bonitos temas y nos vamos al ritmo de cumbia nuevamente y esto se llama se llama la yaquecita y vamos agarrando pareja y todos al centro de la pista y esto dice bailando cumbia bailando bonita yo tengo una yaquecita que quise mucho en sonora y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora yo tengo una yaquecita que quise mucho en sonora y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora tu tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ay miñatecita ay miñatecita tu tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ay miñatecita ay miñatecita ay miñatecita ay miñatecita y cuando los yaques dicen pues que te traen sombrayores y yo le digo señores que si me caso con yolis y cuando los yaques dicen pues que te traen sombrayores y yo le digo señores que si me caso con yolis ay miñatecita ay miñatecita tu tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ay miñatecita ay miñatecita tu tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ay miñatecita yo creo que está bien y yo creo que es lo que tienes que decir Ay, miñaquecita, ay, miñaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, miñaquecita, ay, miñaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Oiganlo, bonita Voy, voy, voy Y siempre son dur Ahí están los aplausos para seguir felicitando a la festejada